Yo empecé a pedirle al Señor que me sacara, que me ayudara a salir de ahí porque yo veía compañeros míos que iban, se iban y venían, se iban y venían cuatro, cinco veces y yo decía entre mí, yo no quiero eso para mí, yo quiero salir de aquí y no volver más. Y le dije una vez al Señor, Señor, el día que tú me saques de aquí no permitas que yo vuelva. Milagro, Dios lo hizo, tenía una condena de 15 años, el Señor me saca con 8 y eso lo hizo el Señor porque yo no tenía abogado, no tenía nadie que me defendiera y solamente Dios abrió completamente todas las puertas en los tribunales y me dieron un beneficio. Salgo de Tocorón en el año 2000 presentándome, teniendo presentaciones en la calle y llego a Río por medio de una hermana, María Oviedo. Ya yo sabía que al apartarme del Señor, yo había leído ya varias oportunidades que que el que conoce la palabra de Dios y hace lo malo, su condición viene a ser peor, que tenía una relación con la mamá de mi hija, la menor, la cual vivíamos en la villa. Durante el tiempo que estuve apartado del Señor, esos cuatro o cinco años, fue completamente la llena, pero yo volví otra vez a la droga. La relación de pareja se dañó por completo, mi relación con mi hija, la menor, fue completamente deteriorada, la con mi hija, tengo una hija mayor también, que la cual también dejó de hablarme y caí más en la droga, tenía dolor en mi corazón, tenía mucha rabia por todo lo que estaba pasando, pero muy dentro de mí tuve que llegar a un momento en mi cuarto donde tuve que pensar que ya no quería, ya no quería esa vida, y volví y le pedí al Señor de nuevo, y le dije que como Él lo hizo una vez, me quitó la droga, me quitó el vicio, y me había rescatado, quería que lo volviera a hacer, volví a reconciliarme con el Señor, volví a hacer la oración de fe, y desde ese momento, el estado del Señor, tengo prácticamente ya mis nueve años en Dios, y el Señor en mi vida ha hecho muchas cosas, tengo muchas transformaciones en mi vida, logro de mirar lo que yo no esperaba que podía suceder, uno de esos es que restituyó completamente la relación con mis dos hijas, me dio una empresa propia, junto con mi hermano Sirio, y lo más espectacular es que me dio una esposa, una danzarina hermosa, y le serví, le voy a las cárceles a llevar, a decirle a ellos que lo que Dios hizo conmigo, lo puede hacer también con ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.